Hola, buenos días, son las 12 y 20 de la mañana, estamos en Francia, estamos cerca de París. Nuestro objetivo es llegar a Copenhague en un par de días para pasarlo a Malmo. Bueno, ahora se lo contamos, pero es sábado, es 14 de diciembre. A la derecha está Víctor Jiménez. Y nuestro objetivo es ir a ver auroras boreales juntos al círculo polar ártico, al norte de Noruega, vamos a cruzar todo Suecia. Pero bueno, salimos ayer a las 8 de la mañana de la Puerta del Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!